Estas historias breves suceden durante el verano antes de empezar las clases. Son cuatro historias diferentes donde nos van a mostrar qué pasó con algunos estudiantes que se fueron y también mostrar un poco qué hicieron algunos de los alumnos de las encinas. En esta primera historia vemos que Rebe organiza una fiesta para inaugurar su nueva casa y el primer invitado en llegar es Guzmán y luego llega Cayetana. Ambos le preguntan por qué se mudó, pero ella prefiere evitar la pregunta y confiesa que su madre ya no está vendiendo drogas. Todos esperan que más gente llegue pero Rebeca confiesa que Ander y Omar no van a venir y que prefirió no llamar a Samuel por todo lo que pasó anteriormente. Sin embargo, ella promete que va a ser la fiesta del siglo y le da a los chicos unos bizcochos que le regaló Ander. También vemos a Guzmán muy preocupado porque Naya no responde sus mensajes y no deja de pensar en ella, pero fácilmente se olvida de esto cuando los efectos de la droga comienzan a aparecer y se queda dormido. A partir de todo esto se descontrola. Guzmán y Cayetana no sabían que habían consumido droga y todo se empieza a poner raro cuando pasa esto. Cayetana confesó que una vez que empezó a mentir no podía parar y que en varias ocasiones se sentía ella misma cuando mentía. Guzmán empezó a volver a la normalidad y vuelve a preocuparse por Nadia ya que no le responde los mensajes hace dos días. En cambio Cayetana sigue bajo los efectos de esta sustancia y comienza a ver a Apolo en la piscina. Pero esto no es nada. Cuando Guzmán suba al segundo piso de la casa para buscar toallas encuentra una gran cantidad de droga escondida y los tres entran en pánico. Rebeca llama a su madre para pedir explicaciones y ella le dice que es para pagar la casa y por fin empezar una nueva vida. Rebe le explica a los chicos que su madre tiene que entregar rápidamente la droga porque hay gente que está muy enojada con ella y es capaz de hacer cualquier cosa. También nos enteramos que Cayetana va a trabajar en las enseñas como empleada de limpieza mientras estudia en la universidad, ya que necesita el dinero. Así que la estaremos viendo en la cuarta temporada. Pero todo cambia cuando tocan el timbre de la casa y son dos hombres que están muy enojados con la madre de Rebeca. Los chicos entran en pánico y no saben qué hacer. Entonces los tres empiezan a discutir. Guzmán quiere entregar la droga, pero Rebeca y Cayetana no quieren. Rebe agarra un cuchillo para defenderse de estos hombres pero las discusiones empeoran cuando Guzmán agarra la droga para entregarla. ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual! ¡Otro asesinato! ¡Ahora testificar! ¡Qué hija de puta que me quedas un cuchillo! Los hombres logran ingresar a la casa y se encuentran con Cayetana llena de sangre y Guzmán y Rebeca en el suelo muertos. Cayetana no para de gritar y los hombres corren espantados del lugar. Al final, él tuvo un plan para asustar a esos hombres. Cayetana tuvo una gran idea de usar el esmalte de uñas rojo como sangre. Al final del episodio, Cayetana confiesa que no quiere mentir más y Rebe va a enfrentar a su madre y decirle que si vuelve a traficar, ella va a desaparecer. Al final también vemos que nadie le responde a Guzmán y resulta que está de vacaciones. Y los tres se quedan juntos para celebrar. O dije o no dije que esto iba a ser una fiesta de la hostia. Yo no vuelvo.